Miren mis amigos, vamos llegando aquí a Home Depot y hay una gran línea de personas que van a regresar su mercancía. ¿Qué tan valioso sería para ti si yo puedo compartir contigo en dónde y cómo obtener todos esos retornos de los cuales estamos hablando de mercancía? Husky, Walt, Rigid, la Milwaukee. Todos esos retornos, todo el sobrecargo de mercancía, me gustaría compartir contigo en dónde tú los puedes obtener. Mercancía como esta, taladros, saws, rachers como este, impactos, saws, saws, todo ese tipo de mercancía y de todas las marcas. Nosotros vendemos mercancía en subasta, también al por mayor. He puesto un curso donde te comparto en dónde nosotros nos surtimos de toda esta mercancía. Si a ti te gustaría aprender, te gustaría ser un distribuidor también como nosotros, me gustaría poderte compartir la información, poder aplicar y tener acceso a todos esos retornos. Mira toda esta mercancía, estamos hablando de taladros de 169 dólares. Este es uno de los más famosos, el taladro de impacto. Y también voy a estar compartiendo contigo algunas estrategias de mercadotecnia que nos han funcionado a nosotros. Si usted quiere aprender cómo obtener acceso a todo ese tipo de mercancía de los retornos, yo le voy a enseñar. Puede usted comprar por un solo lote, por todo un camión, la mitad del camión. Lo importante es tener el conocimiento dónde obtener toda esa mercancía de nuestros amigos de Home Depot.